¡Hola y bienvenidas al canal! El día de hoy te traigo mi maquillaje diario para el otoño, así que vamos a iniciar. Primero tomo mi base, lo que me gusta de esta base es que es muy ligera y la verdad me gusta demasiado para el diario y queda exactamente a mi tono de piel y lo que hago es difuminarla todo muy bien hasta el nacimiento del cabello y debajo de mi cuello. Después voy a tomar mis correctores, aplico dos, primero el amarillo y después uno que es el tono de mi piel y hago lo del triángulo, ya saben exactamente donde está el lagrimal hacia abajo y hago una línea inclinada hacia el ángulo externo de mis ojos y lo que me haya quedado en el dedo lo pongo también en mis párpados para que también sirva como un poco de primer o base para mis sombras. Difumino con la Beauty Blender todo muy bien lo del corrector y lo sello con mi polvo traslúcido. Ya que sellé también todo lo de mi maquillaje, ahora lo que voy a hacer es colocar un poco de primer en ambos ojos. Obviamente esto me va a ayudar a que la sombra se adhiera mucho mejor y si te fijas lo difumino desde el párpado móvil hasta debajo del arco de la ceja. Después tomé una sombra muy clara, una beige, casi es del tono de mi piel y solamente lo pongo en el párpado móvil obviamente para evitar que se me vea el párpado grasoso. Después tomo un poco de bronceador y lo que hago es poner con la brocha o la mofeta, la de doble fibra porque he visto que me ayuda a difuminarlo mejor, aplicarlo de una manera más ligera o más natural digamos. La verdad me agrada más con ese tipo de brochas. Ahora en el arco o en el pliegue de mis ojos puse el mismo bronceador solamente con una brocha amplia. Lo que voy a hacer con ese bronceador es nada más que se vea un poco de color y también que se vea mi pliegue marcado. Lo padre de esta rutina es que fíjense que me tardo unos 10-15 minutos en la mañana, es lo más práctico para mí y la verdad creo yo que está muy presentable, muy fácil de hacer. En cuestión de las cejas puse primero la pomada, si se fijan lo pongo primero en la parte inferior y después la superior de mi ceja y después con otra brocha limpia lo que hago es difuminar esa línea e ir rellenando un poco mi ceja para que se vea natural pero obviamente que se note o que no se vea ni muy intensa ni totalmente pálida. Ya que hice esto voy a pasar con el delineador líquido. Ya saben mi favorito que puedo poner la línea exacta como yo lo quiero por el tipo de pincel que tiene entonces me ayuda a hacer el trazo muy preciso. Ya que hice mi delineador voy a poner varias capas de rímel, pongo primero un rímel para que me mantenga las pestañas enchinadas y después coloco otro para que me le dé volumen y longitud y que obviamente se vea el ojo despierto, que se vea vivo por las mañanas y que obviamente le dé más presencia al ojo con un maquillaje muy simple pero pues obviamente que se note. Ya que terminé todo, obviamente voy a terminar con mi labial. Primero coloqué ese labial que me encanta pero creo que ese día no andaba de humor con un rosita. Después cambié por uno rojo pero ya saben cómo somos las mujeres y creo que somos cambiantes según como que el estado de humor en el que andemos es el color del labial o del maquillaje y como ven como que no me convenció y mejor opté por un tono súper otoñal que es un tono sumamente oscuro y creo que ese fue el que más me agradó y como les digo es un maquillaje súper sencillo, muy práctico y como ven le puede quedar cualquier tipo de labial que ustedes elijan. Ojalá les haya gustado este video, déjenme sus comentarios aquí abajito. Recuerden seguirme en las redes sociales y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Y en la recomendación WowTube de la semana te dejo el canal de Punkies, mejor conocida como Rosy. En su canal vas a encontrar vlogs, un noticiero súper divertido, la verdad te lo recomiendo al 100%. Ve y checa su canal, puedes darle clic aquí en la pantalla o si no te dejo el link en la cajita de información. Ve a su canal, déjale un comentario de mi parte y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!